Bueno, pues muy buenas tardes. Hace un momentito hemos asistido a la inauguración de este importante encuentro de familias. Nuestro presidente ya os ha dado la bienvenida a todas las familias, fundamentalmente, que estáis aquí. También, por supuesto, a profesionales, a personas con discapacidad, a compañeros miembros de la Junta Directiva. Yo también, por supuesto, quiero reiteraros que tengáis unas buenas jornadas y, sobre todo y fundamentalmente, que cuando nos marchemos de aquí el sábado, pues podamos decir aquello, un poco aquello de que ha merecido la pena venir. De la misma manera, pues yo quiero dar la bienvenida y mostrar mi agradecimiento a las personas con las que tengo el placer de compartir esta mesa. Agradecimiento, al menos por partida doble. Por un lado, porque me consta, soy consciente de lo apretado de sus agendas, yo diría, de agendas endiabladas casi, con lo cual estoy seguro de que han tenido que hacer un extraordinario esfuerzo para venir aquí y estar un ratito con todos nosotros y bien que os lo agradezco. Y, en segundo lugar, y esto nos importa mucho, puesto que esta es una mesa en la que vamos a hablar un poco de familiares con personas con discapacidad, pues porque yo estoy seguro van a hacer un esfuerzo, hasta donde puedan, seguro que lo conseguirán, para gastarse un poco de esa condición de políticos que les perseguirá un poco toda su vida o casi toda su vida, ¿no? Y centrarse un poco en su condición, pues, de padres de personas con discapacidad. Quiero presentaros a estas personas. A mi izquierda está Sandra Moneo. Sandra Moneo es portavoz de Educación del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Gracias y bienvenidas. Muchas gracias. Por este otro lado, tengo a Tomás Marcos Arias. Tomás es senador por designación autonómica de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. También gracias, Tomás. Nos vemos en muchos sitios por estar una vez más aquí con nosotros. Y, finalmente, pues, tengo el placer también de presentaros a Brianda y a Áñez. Ella es de Somos Alcalá y también, bueno, pues, pertenece a la agrupación ciudadana con seis concejales en el Ayuntamiento de Alcalá. También, Brianda, muchas gracias por venir. Y a mí me gustaría empezar, bueno, pues, más que haciendo yo una presentación de, en fin, en qué condiciones están, en sus condiciones de padres. Porque en una primera ronda de intervenciones, podemos empezar por Sandra, nos digas un poco cuál es, pues, un poco tu situación personal como madre, en este caso, de una niña con discapacidad. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a plena inclusión por la invitación. La verdad es que me hizo mucha ilusión que se me invitase a esta mesa. Yo creo que es la… yo creo, no, es seguro que es la primera vez desde que nació mi hija Lucía, que tiene cuatro años, que tiene síndrome de Down, que me invitan a una mesa en mi condición de madre y no en mi condición de política. Y la verdad es que es una auténtica maravilla poder hablar de lo… quizá de lo más importante que hay en mi vida, que son mis hijas y en concreto que es mi hija Lucía. En fin, yo fui madre tardía, madre tardía, tengo una niña de ocho años, Macarena. Esto de la política que hace que muchas veces las mujeres pospongamos lo más importante que puede haber y que hay luego en nuestro futuro. Lucía nació cuando yo tenía 44 años, con lo cual ya pueden imaginar cuál es mi edad, con síndrome de Down, detectado muy pronto, prontísimo, con un panorama médico donde todo podía empeorar, todo, absolutamente todo. Y desde que nació Lucía todo ha mejorado, todo ha sido muchísimo mejor. De hecho, yo cuando miro a mi hija por las mañanas, que es el momento donde, digamos, más intimidad tenemos, porque luego supongo que a mis compañeros les pesara igual esta frenética vida, hace que vayas a una reunión, a otra, no sé qué, pero ese momento de las mañanas a veces me avergüenzo de mí misma. Me avergüenzo de mí misma por haber tenido tanto miedo, porque tuve mucho miedo, tanta sensación de que todo se caía ante un escenario muy complejo, más allá de lo que puede ser un niño o una niña con síndrome de Down, con otra serie de cuestiones que se podían complicar. Y cuando la veo todas las mañanas y veo cómo va al colegio, empezó este año en un colegio, un colegio de educación especial, tan contenta, va con su uniforme, va con su chándal, se monta en el autobús, me dice adiós, mamá, vuelve, ha vuelto a hacer nada antes de venir aquí y la he dejado en casa. Cómo se supera día a día, cómo cada palabra nueva que dice es un logro, cómo es muchísimo, sin duda, es mucho más constante que yo, es más retadora que yo, más viva que yo, bueno, es mucho mejor que yo en todo, mucho mejor que yo en todo. Y esto es una experiencia, bueno, yo le escribía al ponente y lo debo decir, yo a veces pienso que cuando, dentro de algunos años, espero tenerlos, llegar, mire hacia atrás y vea mi vida, y vea, bueno, mi vida política, mis responsabilidades, mi vida familiar, estoy seguro que lo más importante que he hecho en mi vida es tener a Lucía, sin lugar a dudas. No digo que esto sea un camino fácil, bueno, no, en fin, yo no voy a dar lecciones aquí porque estamos hablando de familias que supongo que han tenido experiencias y que tienen experiencias como la mía, pero digo que cada logro es una fiesta y que recibes mucho más que lo que das. Y eso, a los que nos dedicamos a la política, por lo menos yo así lo siento, ¿no?, donde muchas veces la propia rapidez de los acontecimientos no te permite saborear ni los retos que tienes por delante, ni las decisiones que tomas, ni pensar realmente, firmemente, en lo que puede suponer cada una de tus decisiones o tus opiniones sobre determinadas cuestiones, tener a alguien que te baja a la tierra, que te hace mucho más humano, más sensible, más realista, más responsable, es un regalo. Muchas gracias, Sandra. Nos vemos perfectamente identificados en esta descripción que has realizado quienes efectivamente somos madres o padres de una persona con discapacidad. Pero efectivamente, Sandra, me escribía, y me vais a permitir que os lea unas cuatro líneas muy cariñosas, y decía, y leo textualmente, a veces pienso que cuando mire hacia atrás lo más enriquecedor de todo lo que haya vivido será mi hija. Es mucho más fuerte que yo, más viva que yo, más constante que yo, un regalo de Dios. Yo creo que no se puede expresar mejor, Sandra. Muchas gracias. Marcos, Tomás, perdón. Tomás Marcos. Tomás Marcos, efectivamente. Tomás, bien. Pues efectivamente, al igual que todos los que estamos aquí, pues efectivamente también tienes tu experiencia como padre. Y bueno, pues de alguna manera también en esta primera intervención me gustaría que nos hablaras un poco de tus sensaciones y un poco de las situaciones y de las vivencias. Bueno, antes de todo, agradecer a Plena Inclusión Madrid, a Plena Inclusión, a las familias, y trasladar la enhorabuena. He pasado, según he llegado, he pasado a la zona del café, en la que ha desmontado una miniciudad. El esfuerzo constante que hace Plena Inclusión por organizar estos encuentros. Sé que tenéis una agenda muy apretada y que culminará este domingo en Felipe II, pues es de agradecer también para la actividad que llevamos. Bien, yo, la actividad, bueno, muchos de los que nos acompañáis aquí, según he llegado, me he encontrado a Mariano Casado, a Javier Luengo, a Quique, de Plena. Sabéis que soy portavoz en la Comisión de Discapacidad en el Senado y portavoz en la Comisión de Discapacidad en la Asamblea de Madrid. Antes de dedicarme a la política, porque vengo de un partido que tiene poco más de 12 años de existencia, en Madrid llevamos poco, vamos a culminar en una legislatura. Pues nació hace 15 años, Javier, con trastorno del espectro del autismo, y es el mayor, luego tiene una hermana de 7 años, también recién cumplidos, y el autismo, digamos, que entró como una tromba en nuestra vida. Yo antes de dedicarme a la política, pues, llevaba 18 años de autónomo, he trabajado en un par de multinacionales, he estado también en la universidad como profesor asociado. Pero yo no voy a decir, y yo creo que muchas de las familias que están aquí me entenderán, yo no voy a decir que esto, como ha dicho un poco Sandra, no es un camino fácil. Javier nos dieron el primer atisbo de diagnóstico cuando tenía dos años y medio, a los tres se reconfirma, y bueno, mi mujer reaccionó de una forma, y esto le habrá pasado, y lo digo porque aquí hay familias, entonces, una parte de la pareja reaccionada de otra forma, mi mujer fue mucho más valiente, dijo, bueno, pues vamos para adelante, y a mí me pareció una faina, por no decir una palabra más burda y más sonora, que empieza por P y termina por Ada, porque era eso, era encontrarte con no saber, un chaval, un niño muy deseado, y además no saber cómo reaccionar, te cambia absolutamente los horarios, te cambia absolutamente las prioridades, ya no parece que tengas un hijo, sino que tienes tres, porque corres a preguntar y a repreguntar la misma pregunta de qué le va a pasar, cómo va a ser, qué podemos hacer, etc. Y ahora nos encontramos con otra etapa de Javier, que es la adolescencia, 15 años, en la que las crisis de epilepsia, que no existían, pues han empezado a aparecer a los 14 años, hace un año. Es habitual, a veces en chavales que no han tenido antes crisis de epilepsia, con TEA, que aparezcan en la adolescencia. Eso ha sido otro mazazo, pero bueno, yo con lo que me quedo, lo ha dicho también Sandra, es con la persona que hay, no detrás, sino la persona, y ver a la persona. Y yo os voy a trasladar una cosa. Antes de dedicarme a la política, estaba en el tercer sector, yo me sentaba ahí, estaba en organizaciones no gubernamentales del área de la neurodiversidad, en Madrid y en toda España, colaborando con familias. Y ahora, desde que yo, mi mujer, insisto, reaccionó, Reyes reaccionó mucho mejor que yo, desde que yo veo a Javier con los ojos de ver a otra persona, con los ojos de efectivamente es otra persona, es otra realidad, es un ser humano pleno de derechos. Yo lo disfruto más, disfruto más sus estereotipias, disfruto más sus saltitos, disfruto más lo poco que habla, disfruto más los días que le da por hablar y te habla de lo mismo absolutamente todo el día, disfruto más de sus sonrisas, disfruto más de sus abrazos, porque sí tiene autismo, pero tiene especialmente cariñoso con el entorno, disfruto más de sus chistes paradójicos, disfruto más al final de la persona que nos acompaña. Y bueno, Javier ha conseguido retos muy importantes, sigue en un colegio ordinario con apoyos, ha conseguido una afinidad, ha conseguido algo que nos preocupaba mucho, que es tener algún amigo y amiga en el colegio, conseguimos que celebrara su cumpleaños, que era algo que le daba pánico, y ahora, pasado el tiempo, pues creo que es una persona, yo siempre le digo que es un tío de 10, al que le das un beso y te sonríe, te choca la mano, te coge, quiere ir al cine y te pregunta cosas del día. Y bueno, después si quieres hablamos alguna cosa más, pero fundamentalmente quería trasladaros eso. Pues muchas gracias también, Tomás, por describirnos un poco la situación dentro del ámbito familiar. Algo parecido también te pedimos, Brianda. Brianda, pues a pesar de su juventud, tiene dos niños, uno de 7 y uno de 10, y este de 10 también tiene síndrome de Down. Pues coméntanos un poco, Brianda. Sí, bueno, pues buenas tardes. Lo primero, igual que yo, es muchas gracias por la invitación, y porque sí que se agradece que dentro de nuestro día a día, que nos dedicamos a otras preocupaciones, a preocuparnos de la gente, pero en otra perspectiva, pues a veces mirarnos hacia adentro y hablar de nuestras propias circunstancias personales y normalizar nuestra condición de políticos, que también somos personas, tenemos los mismos problemas y dificultades que cualquier otro. Y bueno, y está bien hablar de esto y ponerlo en común y escucharnos todos y todas. Bueno, pues no soy tan joven, ya he cumplido 40 años, pero sí que es verdad que Altser, que es un niño con síndrome de Down, que llegó hace 10 años, y sí que en esos momentos es algo que uno no se espera, ¿no? Cuando ahora mismo incluso pienso en un tercero, sí que dices, bueno, pues ya la edad, hay ciertas cosas que vigilar, pero no con 29 años, que fue cuando me quedé embarazada. Fue de sorpresa todo, fue de sorpresa el embarazo, fue de sorpresa el tiempo que me quedaba de embarazo, fue de sorpresa que Altser llegara con síndrome de Down, vino con muchos otros problemas médicos. Así que fue como una máquina que entró en nuestras vidas apisonando todo y removiendo todo como un elefante en una cacharrería. Pero, bueno, yo lo que pensé desde el primer momento es que qué suerte que Altser llega una familia que tiene capacidad de, que tiene recursos no económicos, pero sí recursos. Pues somos personas formadas, conocemos la diversidad funcional, conocemos, tenemos habilidades para movernos entre los papeles, la burocracia, la dependencia, la discapacidad de, tenemos flexibilidad horaria. Y decía, oye, qué suerte, ¿no? Que ha caído en esta familia. Porque también lo ves muy pronto cuando empiezas a relacionarte con otras familias, con otros pequeños y pequeñas, que no todo el mundo lo tiene tan fácil, que es complicadísimo el manejarse en la vida con niños y niñas, no bien con un manual de instrucciones. Y cuando además viene con una dificultad añadida, que ya te ponen sobre aviso de, puede pasar, tiene tantas posibilidades de tener todo esto, que te planteas la vida al revés, ¿no? De puede tener todo esto y según va pasando el tiempo y no lo tiene, es una fiesta, ¿no? De aprovechar la vida, pues, cada minuto, cada instante y con toda la normalidad posible, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues, los abuelos, las abuelas y toda la gente del entorno, pues, todo el mundo echa piropos a Alcher. Alcher es como un muñeco, es un niño súper cariñoso, está pendiente de todo el mundo, es un cuidador nato. Pero yo siempre lo tratamos dentro de nuestra vida, pues, con total normalidad. Tiene un hermano y son los dos niños estupendos y maravillosos. Y lo extraño en nuestras vidas no es el síndrome de Down, sino cómo se trata en la sociedad, en las administraciones públicas, en el sistema educativo, cómo se trata la discapacidad intelectual. Especialmente en la Comunidad de Madrid, que, bueno, lo conocerá, lo conoceréis todos, pero, pues, por ejemplo, Alcher está en un colegio de educación especial desde hace muchísimos años por imposición. No tuvimos opción, no tuvimos elección. Justo empezaba, había empezado ya la crisis cuando tocaba la escolarización en elegir en un centro ordinario de educación especial y no nos dieron opción. Y dijo, no, Alcher necesita unos apoyos que estamos en una situación de recortes y que no va a tener en una escuela pública. Entonces, eso ya te limita todo, todo se te hace un mundo. No va a ir nunca al colegio de su hermano, no van a compartir amigos del colegio, va a haber que buscar actividades fuera del centro para que tenga una relación con otros niños y niñas, fuera de su entorno. Bueno, ahora en el curso que está en el colegio, pues, resulta que apenas hay niñas, solo se relaciona con niños prácticamente. En fin, una serie de situaciones que dices, bueno, pero si mi hijo es un niño normal, o sea, es síndrome de Down, pero es un niño normal y me gustaría que se relacionara y tuviera una vida normal en igualdad de oportunidades, de derechos, de obligaciones, que fuera con su hermano al cole, etcétera. Así que, bueno, estamos ahora un poquito en esa lucha, en la educación inclusiva, en seguir empujando en la Comunidad de Madrid, en algunas iniciativas que hay a este respecto y en seguir señalando modelos que sí que conocemos de otros lugares, pues, como en el País Vasco, Cataluña, donde no existe tanto el Centro de Educación Especial, como se da cada vez más aquí y son modelos viables, no son utopías, son realidades que existen, que funcionan muy bien y, bueno, y esa es un poco la batalla. Desde casa es fuera de mi actividad política toda esta lucha, es más, desde el plano personal, que intento no abandonarlo y porque, bueno, pues, mi paso por la política sí que va a ser algo muy fugaz. Yo no soy política, sí que me comprometí a estar una temporada, pues, una o dos legislaturas como mucho, pero no es mi profesión, yo soy informática y volveré a ello, y volveré a mi vida, intento mantenerla y no perderla. Muchas gracias, Miranda. Pues, yo creo que ya podemos sacar una primera conclusión y es que cuando habláis desde vuestra posición de activistas políticos, os solemos entender la mayoría de las veces, pero cuando nos abrís al corazón y habláis desde vuestra condición de padres, os entendemos perfectísimamente, lo mismo que al resto de personas que nos están escuchando, que en su mayoría, pues, efectivamente son padres de personas con algún tipo de discapacidad. Vamos a continuar y lo que vamos a hacer es pediros un poco vuestra opinión sobre algunas cuestiones, las que nos dé tiempo, cuestiones que en nuestro movimiento, en plena inclusión, son de una especial importancia y por las que venimos trabajando, estamos trabajando y lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Y a mí me gustaría empezar por algo maravilloso y extraordinario que tan solo en el día de ayer ocurrió en el Congreso de los Diputados, ¿verdad? Y es que tuvimos la oportunidad de asistir a la sesión en la que se produjo la aprobación de la modificación de la LORE, ¿verdad?, para permitir de la ley que, en fin, que permite el sufragio, acceder al sufragio universal, pues, a unas 100.000 personas aproximadamente, esas son las estimaciones que nosotros tenemos, personas fundamentalmente con discapacidad intelectual, con enfermedad mental o con algún tipo de problemas cognitivos. De alguna manera, yo creo que el panorama de las próximas elecciones en nuestro país cambia porque, efectivamente, se pueden incorporar ya este porcentaje importante de personas que, de alguna manera, bueno, pues, a nosotros no nos parecía que les estábamos privando de un derecho legítimo que podían ejercer. Insisto, esto se ha producido ayer, estamos todos muy contentos, todavía estamos casi brindando con la copa de champán y, bueno, pues, me gustaría hacer una primera valoración en este sentido y lo vamos a hacer al revés. Empezamos por, en tu caso, Brianda. Pues, la verdad es que ha sido una buenísima noticia. Bueno, Alche es pequeño, pero yo sí que me lo había planteado en alguna ocasión porque me lo contó un… y me contó estas circunstancias un notario que me explicaba que, de hecho, el proceso de incapacitación es muy violento, muy agresivo. No hay que denunciar a la persona. Además, la incapacitas para todo, incluso para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y yo que incluso abogo por facilitar que los niños y las niñas nos orienten un poco hacia dónde. Tienen que dirigirse también las políticas, que si les dejáramos hablar funcionaría mejor el mundo. Pero también las personas con discapacidad intelectual, pues, tienen unos derechos, seguramente tengan una capacidad y una visión crítica en algunas ocasiones superior a la de cualquier otra persona. Y, bueno, no era algo, pues, en justicia que se tenía que abordar. Y hay que felicitar a todos los partidos que se han volcado en esta iniciativa y que ha salido adelante. Sí, efectivamente, como bien apuntas Brianda, la satisfacción fue esa, que ayer, bueno, pues, la aprobación de esa modificación de la que se produjo, pues, con el consenso de todos los grupos políticos. Y eso, pues, no deja de ser extraordinario. Tomás, tú has sido un activista, ¿verdad?, de la lucha por el derecho al voto. Nos hemos encontrado contigo muchísimas veces en el Senado y en el Congreso. Y me imagino que para ti, pues, también el hecho ocurrido ayer en el Congreso, pues, no deja de ser un motivo extraordinario de esa situación. ¿Cómo lo valoras? Yo creo que es un paso muy importante que la LOREC se inunde de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es un paso importante porque estas 100.000, casi 100.000 personas que puedan votar, que lo harán o no lo harán, que ya cada uno y que lo harán a cualquiera de los tres que estamos aquí representados o cualquier otro partido. Pero a mí hay una parte que me parece muy importante de todo esto. Primero, que era una reivindicación de todo el tejido asociativo a la discapacidad, desde el 2016. Nosotros lanzamos, coinciden la... Lo voy a contar un poco porque me parece curioso. Coincide una propuesta de UPN con una propuesta que llega de la Asamblea de Madrid que se puede hacer. O sea, de una Cámara de Representación Autonómica puede llegar al Congreso. Esto era la segunda vez en la historia de la democracia que pasaba. Se defiende. Hay un consenso bastante amplio. Y a mí la puerta que se abre, que es la que me parece importante, es que efectivamente puedan votar, pero que efectivamente les veamos en la esfera pública representando con sus propias voces. Y que esto también, y esto lo digo para la parte que me toca en Ciudadanos, nos haga reflexionar a los partidos para que en las siguientes cifras electorales los programas vayan en lectura fácil, hagamos posible que lo que queremos transmitir, en este caso a personas con discapacidad intelectual o desarrollo, pues se lo podamos transmitir, que haya bucle magnético, que los vídeos que acompañamos en las campañas electorales vayan subtitulados, que haya lengua de signos en nuestros mítines y que los ciudadanos con discapacidad no se diferencien, sino que sean todos ciudadanos libres e iguales, como otro cualquiera. Y esa es la parte que a mí más me emocionó ayer. A ver si ahora podemos ver en el Congreso de Diputados pues personas con cualquier tipo de diversidad y que actúen en igualdad de condiciones con otro político, o en los consistorios, o en las cámaras de representación autonómica, en el Congreso o en el Senado. Eso es lo que me parece importante, que se dé voz y que la voz sea de los propios protagonistas, personas con discapacidad intelectual o desarrollo, o con cualquier otro tipo de diversidad, y que la diversidad humana entre en la agenda de la política sea una cosa de naturalidad. La palabra normalidad ya sabes que no me gusta mucho, sino que sea natural y que vemos a personas de la diversidad sea algo instalado en las instituciones. Y a mí eso es lo que más me emociona. Probablemente eso lo veré. Me he pasado como a Brianda. Yo tengo un tope en mi vida pública y lo veré desde casa y diré «Mira, pues esto fue una piedra que pusimos un día para que todas las personas con discapacidad participen en igualdad de condiciones». Es muy importante. A nosotros nos parece que desde nuestro movimiento por la inclusión hemos luchado de forma importante por conseguir la posibilidad del acceso a verdad, en fin, el derecho al voto de estas personas, pero también siempre hemos reivindicado, como tú apuntabas un poco, Tomás, la posibilidad de que esta gente tiene que estar informada, tiene que estar documentada y para eso hay que posibilitarle los medios. Bueno, pues cuántas veces nos hemos dirigido también a vosotros, a vuestros partidos políticos, para deciros que era necesario que esos programas estuvieran en lectura fácil para que nuestra gente efectivamente tuviera esa posibilidad. Sandra, nos gustaría también conocer, evidentemente, tu opinión en ese sentido. Bueno, yo creo que ayer fue un día histórico. Creo que en el Congreso de los Diputados todos, por unanimidad, votamos una de las propuestas, una de las normativas más importantes que sin duda conocerá el Congreso a lo largo de la historia y hay que valorarlo en ese término. Pero yo debo contar una pequeña anécdota, quizá porque Lucía es pequeña, tiene cuatro años. Entonces, yo cuando empecé, en fin, todo esto es proceso, los procesos jurídicos, los derechos, en fin, la preocupación por tu hija y demás, no sé qué. Entonces, me ocurrió un poco como contaba Brianda, que te informas realmente de cuál es su protección. Y, bueno, pues, bueno, va a incapacitar y tal, y no tiene, bueno, pues, claro, no tendrá derecho a voto. ¿Cómo que no tendrá derecho a voto? ¿Pero qué es esto? Y digo, bueno, pero eso es imposible. Le dije yo a un abogado, eso es imposible, porque ella sí que puede ser elegida, porque, de hecho, el Partido Popular tuvo en Valladolid una concejala con síndrome de Down. Dice, bueno, sí, ella puede ser elegida, pero no puede elegir. Y, bueno, esto es un mundo de locos. O sea, puede ser concejal, puede ser representante político, puede estar en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en los Ayuntamientos, en los Parlamentos Autonómicos, pero tú no puedes elegir a tus representantes. La clara demostración de que la elección, que la decisión que tomamos ayer todos era no solo una decisión correcta, sino absolutamente necesaria e imprescindible, y que demostraba la locura de la legislación respecto a una realidad que nos supera día a día. Porque yo no solo creo que todos los partidos nos vamos a esforzar precisamente en hacer más agresivos programas en que las medidas, la normativa, las decisiones que afectan a nuestros hijos ocupen un papel fundamental, sino que veremos cada vez más a personas con discapacidad intelectual en listas electorales. Yo suelo decir, cuando he tenido algunos debates, en fin, no todo el mundo tiene esta sensibilidad y no todo el mundo opina igual, y hay que reconocerlo así. Y cuando dices que una persona con una discapacidad intelectual, con ese nome down y tal, puede ocupar un puesto de responsabilidad en la Administración, en fin, bueno, pone así las manos. Y yo suelo decir que, a lo largo de mi vida política, he conocido muchísimas personas que muchas me han aportado muchísima riqueza, que otras tendrían que aprender mucho de mi hija y que a ellas, desde luego, no se les ha quitado el derecho ni a votar ni a ser elegidos. Entonces, que midamos las personas en su justo término y no por el hecho de que un cromosoma les determine determinadas características. Muy bien, muchas gracias. Otra de las cuestiones que a nosotros hay muchas, obviamente, pero otra de las cuestiones que nos preocupan muchísimo, por la que estamos trabajando también de manera decidida, pues, lógicamente, es la educación. La educación es fundamental, esta idea que en nuestro movimiento de plena inclusión existe un poco, pues, de ir transformando la educación, intentar pasar de esa educación un poco segregadora, esa educación un poco inclusiva, donde realmente, bueno, pues, nuestra gente pueda participar, pueda progresar. Sandra, tú, evidentemente, como portavoz de educación del PP en el Congreso, pues, estoy seguro lo mismo que, en el caso de ellos dos, pues, que nos podrás dar tu versión. Insisto, casi más como madre, que es lo que te pedimos en este caso, que como en tu condición, a pesar de que, efectivamente, conoces perfectamente esta cuestión. Bueno, en fin, yo creo que este es el tema, o este es uno de los temas más importantes a los que nos tenemos que afrontar. Vamos a ver, en mi condición de madre, yo creo que mi primera preocupación, además de toda la cuestión, lógicamente, médica, de que mi hija estuviera bien, de que todo lo que lleva aparejado, en ocasiones, el síndrome de Down, pues, en fin, lo pudiéramos controlar, etcétera, etcétera, era, bueno, ¿y qué hago yo con mi hija? Mi hija, cuando nació Lucía, mi hija mayor ya estaba escolarizada en un colegio. Digo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, que alguien me lo explique, ¿no? Entonces, bueno, en este aspecto, yo sí que quisiera agradecer, en primer lugar, la labor de todas las entidades y todas las organizaciones que a los padres, sobre todo a los padres que aterrizamos en este mundo y no sabemos muy bien hacia dónde ir, nos dais, porque es absolutamente fundamental. Respecto a la orientación, respecto a los apoyos, respecto a la atención temprana desde el primer momento, respecto a cómo andar un camino que otras muchas familias habéis andado antes, y nosotros simplemente tenemos que seguir la escena. Lucía el primer año no estuvo escolarizada, bueno, tuvo una operación de corazón, una bronquiolitis, problemas respiratorios, en fin, Brianda supongo que le sonará, y a Tomás exactamente igual todos este tipo de cosas. Pero después fue escolarizada en una escuela infantil, pública, cercana a mi casa, tenía sus apoyos, que completaba, en este caso, en la Fundación Down Madrid, donde asistía cada 20 días, con la estimulación, la fisioterapia y demás. Se ha relacionado con los niños maravillosamente, ha sido una experiencia estupenda. Ha estado allí tres años, un año más, porque se le ha permitido un año más de escolarización, por maduradez. Yo debo decir que no he tenido ni el más mínimo problema, ni el más mínimo problema, es decir, que tanto las personas de apoyo como el cuadro que tenía de la Comunidad de Madrid, pues nos ha ido orientando y ha llegado el momento de elegir. Yo, cuando Brianda decía yo hubiese querido un centro público, pues la verdad es que, vamos, una escolarización ordinaria, se me han puesto un poco los pelos de punta, porque, vamos a ver, es que ese es el reto. El reto y el objetivo es que los padres podamos elegir lo que queremos para nuestros hijos. Es que ese tiene que ser el objetivo. Yo he optado libremente por educación especial, lo debo decir así. Finalizó y enseguida dije a las orientadoras y a los apoyos que yo iba a optar por educación especial, que quería en concreto un colegio, mi hija nadaba desde hace dos años en el colegio, había tenido problemas motores, había visto los resultados, conocía, había visto a los profesionales, tenía amigos que sus hijos habían acudido y sus hijas a ese colegio, por lo tanto, lo tenía claro y el mismo informe, bueno, pues dijeron, oye, nosotros lo vamos a recomendar así y que haya suerte, porque también las plazas son limitadas. Pero lo importante es que los padres tengamos una oferta plural donde elegir. Es decir, que si decimos que nuestros hijos vayan a un centro de educación especial, exista el mejor centro de educación especial. Que si los padres decidimos que tienen que escolarizarse en educación ordinaria, tenga el mejor centro con los mejores apoyos, con el mejor sistema. Si optamos por un sistema de aulas mixtas, que también exista. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso, yo en esto sí que voy a estar seguro de acuerdo con Brianda. Necesita muchos recursos, necesita un plan específico y nos queda en ese aspecto mucho por andar. Yo he visitado centros de educación especial, centros ordinarios. Unos funcionan mejor, otros funcionan peor. Esta semana hemos aprobado en el Congreso de los Diputados dos iniciativas, una en pleno y otra en comisión. La de pleno, lo que decía es que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y como tal tienen derecho a elegir el centro de educación ordinario o especial que consideren que se ajusta a sus necesidades y a sus preferencias. Pero en la comisión de educación, además de eso, sí que hemos aprobado un capítulo específico y es que dentro del informe de escolarización lo que prevalecerá es la decisión de los padres. Y eso es lo más importante, que prevalezca la decisión de los padres a la hora de escolarizar a nuestros hijos. Ahora, también para que seamos libres a la hora de elegir quiere decir que la oferta tiene que ser amplia y tiene que ser plural. Yo también debo decir que mi opinión era esa, pero en este caso coincidía con las personas que durante dos años han hecho el seguimiento de Lucía, lo han hecho bien. Si no hubiese coincidido, pues hubiese peleado para que prevaleciese en mi decisión, aunque me hubiese preocupado que no coincidiese porque valoro mucho la labor de los profesionales, que igual que como en política supongo que habrá de todo tipo y condición, pero mi experiencia respecto a los profesionales, tanto en el sector público como respecto a las entidades, es que son de una extraordinaria profesionalidad y que esa profesionalidad que lleva durante años desarrollándose es la que ha hecho que, oye, a los que somos nuevos en esto se nos facilite bastante la vida. Muchas gracias. Está perfectamente clara la posición. Bien, pues, Tomás, ¿cuál es tu posición en este sentido? En este tema, hombre, somos papás de niños con discapacidad, pero no nos podemos olvidar que somos políticos, ¿no? Como Sandra ha cogido el toro, pues yo también lo cojo. La condición es que lo pudierais coger lo menos posible, pero bueno, sé que es casi inevitable, evidentemente. No, sí es inevitable porque, vamos a ver, yo creo que el reto fundamental y esto se dice muy rápido, pero esto conlleva mucha reflexión detrás. El reto fundamental no es ponerle apellidos a la educación. El reto fundamental es el derecho fundamental de los niños y niñas a tener una educación en igualdad de oportunidades. Yo respeto que se diga y lo he hecho dentro de mi partido, lo he hecho en intervenciones en la Asamblea de Madrid, lo he hecho en intervenciones en el Senado, que son los padres los que tienen que elegir, pero hay dos convenciones que ha firmado España, que son la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ponen el acento en el derecho fundamental de los Niños y Niñas a tener una educación en igualdad de oportunidades. Hay varios artículos, ahora no recuerdo todo, el 24 en la Convención y hay varias menciones. Entonces, yo creo que con todo cariño, Sandra, el Partido Popular se confunde, y aquí meto la política, soy papá de un niño con discapacidad, cuando, y se confunden también, vamos a ver, yo no estoy ni pro, que a lo mejor ahora Brianda me dice, no, pues todo público, y tal. Estoy aquí en el centro, entre los dos. El reto no es, el reto es asegurar, asegurar, transformar el sistema educativo para lo que ha dicho Brianda, cuando una familia no puede elegir, como lo ha dicho también Sandra por el otro lado, pero asegurar y poner el acento en el derecho fundamental, poner el foco en el derecho fundamental de los niños y niñas a tener una educación. Y esto es un debate en el que nos tenemos, igual que lo hicimos ayer con el voto, nos tendremos que poner de acuerdo todos los partidos políticos porque son los derechos fundamentales de futuros ciudadanos de primera, no de segunda ni de tercera. Lo que está pasando ahora es que los chavales, las niñas y niñas con discapacidad, no tienen los suficientes apoyos, nosotros también hemos registrado en el Congreso de Diputados y hemos puesto el foco en los apoyos, no en las ratios, en los apoyos diferenciados. Hemos puesto el foco en la libertad del centro educativo si se quiere poner la manta en la cabeza y decir, vamos hacia un modelo más inclusivo. y hay que poner también el acento indudablemente en la transformación paulatina que insisto, tendremos que sentarnos todos los partidos políticos con representación parlamentaria, los docentes, el tejido asociativo que vosotros habéis sido protagonistas de peticiones, expertos en la materia, tendremos que convencer de nuestras áreas de responsabilidad de nuestros respectivos partidos, porque yo estoy en discapacidad e independencia en mi partido, tendré que sentarme con los de economía para decirles esto es posible. Tendremos que optimizar la accesibilidad, tendremos que hablar con expertos de todas las áreas, tendremos que hacer que el derecho fundamental a la educación de los niños y niñas con discapacidad sea una realidad, porque lo que pasa y voy a trasladar un tema, es que cuando los chavales o cuando Javi, que ahora tiene 15, cumpla 18, también tendremos que hablar de formación continua, también tendremos que hablar de qué pasa después de los 18, porque no tienen derecho a seguir formándose, qué pasa si hemos fracasado en la educación, no estamos poniendo los cimientos de ciudadanos libres e iguales que no pueden acceder a un empleo, que no pueden ser libres, que no pueden desarrollarse en un piso tutelado o en cualquiera de otras de las formas que quieran vivir su propia vida. Entonces, esto no es un tema de, y lo voy a decir, de especial versus inclusiva, inclusiva versus, el centro está en el derecho fundamental, el foco está en el derecho fundamental de los niños y niñas con discapacidad, con diversidad funcional a una educación de calidad. Y si no, España, en el año 2008, pues que no hubiera firmado la convención, que hubiera dicho, mira, nos reservamos en el artículo 24, que lo han hecho algunos países, pues nos reservamos esto y esto no lo vamos a, hay países que lo han hecho, han dicho, tenemos una, pero bueno, se firmó todo, insisto que el esfuerzo tiene que ser, no puede ser un proyecto ni de Ciudadanos, ni de Podemos, ni de ahora Alcalá, no sé cómo, ni del Partido, somos Alcalá, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, que hoy no ha venido ningún representante, ni de otros partidos, no, esto es un proyecto de educación, esto es un proyecto de país, que es lo que queremos para nuestros hijos e hijas con discapacidad, les vamos a dar la oportunidad de ser ciudadanos de primera o van a seguir siendo ciudadanos de tercera o cuarta, porque están condenados a, y no es una guerra, insisto, no es una guerra entre modalidades, no estamos hablando de modalidades educativas, insisto otra vez, estamos hablando del derecho fundamental de los niños y niñas con discapacidad a una educación en igualdad de oportunidades. Muchas gracias Tomás. Brianda, tú también danos tu opinión al respecto. Yo podría estar hablando una tarde entera del tema, sí. A ver, yo me quedo con algo que has dicho y me ha gustado, que al menos hemos situado la educación inclusiva en un lado y la especial en otro, porque no es lo mismo, es algo que en los últimos meses he discutido muchísimo pues a colación de un debate que se ha abierto en la Comunidad de Madrid y en los municipios pues bueno, porque en algunos ámbitos se quiere insistir en que la educación especial, un centro de educación especial es un centro inclusivo y no lo es y eso es por pura definición. Yo creo en el derecho de la elección de los padres pero bueno, lo he contado como una situación personal en ese momento puntual. No lo veo tan así, lo veo también más como que no es un derecho de los padres, es un derecho de los niños y niñas y sí que creo que esto es un poco la educación es un poco como las vacunas, ¿no? O sea, un padre puede tener, una madre puede tener derecho a poner o no vacunas a sus hijos, pero tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto en su propia vida, tiene un impacto en sus hermanos y hermanas, tiene un impacto en su entorno, porque luego ahora hablamos de todo el esfuerzo que hay que realizar en sensibilización a profesionales, en las empresas para que contraten a personas con discapacidad, en que se cumpla la ley y que no se cumple y toda esa sensibilización viene porque socialmente no hay sensibilización y volvemos al principio de los principios, al sistema educativo y a la manera en la que los niños y niñas están escolarizados y en la manera en la que se relacionan como iguales con el resto de niños y niñas. Con o sin discapacidad y no hablamos solo de, cuando hablamos de necesidades especiales en educación, no es solo una discapacidad intelectual, pues hay sensoriales, hay físicas, hay barreras derivadas de los movimientos migratorios, hay barreras socioeconómicas de menores que viven en situaciones muy difíciles en sus familias y eso genera unas necesidades en el sistema educativo. La educación especial, los centros de educación especial son una consecuencia de la falta de dotación en la educación ordinaria, no es un modelo educativo en sí mismo, sino una consecuencia de, como no tengo recursos o necesito ahorrar o no puedo derivar los recursos que requieren los niños y las niñas en sus barrios, cerca de sus domicilios, entonces digo, bueno, pues es mucho más óptimo juntarlos a todos en un centro y ahí ya puedo concentrar más recursos. Y entonces sucede lo que sucede en Alcalá de Henares, que es un municipio muy grande de 200.000 habitantes con un colegio de educación especial con 220 alumnos, o sea, una densidad como Sardinas en Lata en un centro que no nació siendo un centro de educación especial y por lo tanto la infraestructura es un desastre y que acoge población de muchos municipios. Ahora se ha ampliado el de Coslada y nos encontramos con que hay menores de Coslada que se desplazan en autobús todos los días, o sea, menores de Alcalá que se desplazan a Coslada o a la inversa. Bueno, una locura, obviamente, un trastorno para las familias que limita absolutamente los derechos de los menores y de las familias en el desarrollo de su vida diaria, en sus oportunidades, en sus expectativas laborales que la mayor parte de las veces son las mujeres las que tienen que optar por quedarse en casa para poder llevar al niño al cole, recoger al niño del cole, llevarle a las terapias, etcétera. Y todo porque donde tienen que estar los recursos no están y ese es el cambio que tiene que haber, que se pongan recursos donde son necesarios. Si un niño tiene que estar escolarizado y vive en el barrio que sea y hay un centro educativo, seguro que no es el único niño o niña en el centro educativo que requiere recursos. A lo mejor se puede desplazar un poquito, pero hombre, es que estamos cambiando de municipio y eso hablamos en una ciudad grande como Alcalá de Henares o Coslada o la Comunidad de Madrid tiene una densidad de población muy concentrada y se pueden permitir incluso este tema de los centros de educación especial. Pero vayámonos al mundo rural. Yo que soy maña y conozco situaciones de menores en pueblos en el Pirineo o Aragonés y es una locura, las familias tienen que mudarse literalmente cerca de un lugar donde se preste atención temprana o donde se presten apoyos de terapias del tipo que sean. Entonces, bueno, la capacidad de elección de los padres queda como, pues eso sí que es una utopía, ¿no? Yo sí que lo veo como es algo secundario. Primero, dotemos de recursos los que son necesarios, permitamos que los niños y las niñas entiendan, convivan con toda la diversidad que existe en la sociedad, que es rica, porque cuando sean adultos serán capaces de entenderla, de asumirla, de tratarla de manera natural y no como algo extraño y con miedo y con dudas de a dónde, de qué son capaces y de a dónde pueden llegar estas personas. Yo creo que eso, que hay que verlo con esa perspectiva como el sistema de vacunas que no solo tiene un impacto en las vidas de las familias y en las vidas de nuestro entorno más cercano, sino que tiene un impacto social que sí que es visible no solo en el largo plazo, sino estoy segura que en el corto plazo. Muy bien, muchas gracias a los tres. Pues yo creo que más allá de un poco de la diversidad de visión sí que efectivamente yo creo que ha quedado claramente evidenciado que todo pivota un poco pues en torno al derecho que efectivamente tiene la persona para recibir esa educación, esa educación inclusiva, que no es integradora, que va un poquito más allá, por supuesto. Muy bien, yo creo que es un placer seguir hablando con vosotros, me parece que hay alguna limitación de tiempo, no sé cómo vamos, que alguien que me diga y sobre todo porque sí es importante dar la oportunidad a las personas que tenemos aquí. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Podemos? Sí, un poquito más. Bueno, un turno, pero ya podemos, ya dejamos el turno de preguntas. Pues yo creo que casi es importante que, porque las personas que están aquí, como he dicho antes, pues son todos padres, madres, hermanos, familiares en definitiva de personas con discapacidad que sienten muy suyo, pues estas cuestiones que hemos comentado y otras muchas de las que podríamos estar hablando. Entonces, bueno, yo no sé si alguien quiere lanzarse y formular alguna pregunta a las personas que tenemos aquí. ¿Quién rompe el fuego? Allí hay una mano levantada. Pues yo no sé si hay un micro, sí, ¿verdad? Muy bien. Ya está. Hola, ¿qué tal? Pues yo voy a preguntar sobre las aulas en clave, ¿no? Hemos dicho que los centros específicos no son educación inclusiva, pero las aulas en clave en muchos casos también no son la solución, ¿no? Son inclusivos. Entonces, ¿qué pensáis acerca de ello? Bien. Pues, Yo, vamos a ver, en este tema yo hay algunas cuestiones en las que estoy de acuerdo con Briandia y otras difiero. Es decir, yo creo que España tiene un buen sistema educativo y que nuestro sistema educativo tiene como principio general la inclusión. Se puede, un centro de educación especial puede ser inclusivo o no y un centro de educación ordinaria puede ser inclusivo o no. Es decir, depende no solo del sistema de escolarización, depende del proyecto educativo, depende de los profesionales, depende muchas veces de la propia experiencia que ha desarrollado ese centro. Briandia decía, el centro donde está mi hijo son 220 alumnos, es una cifra importante. La cuestión, además, de los alumnos es las unidades, el número de alumnos por clase, los apoyos, etcétera. O sea, eso es lo que tenemos que valorar. Desde luego, a mí, yo todo lo que sea, bueno, yo, vamos, y yo creo que el resto de grupos y todos los que estamos trabajando en esto y trabajamos en la educación, es decir, todos podemos reconocer que se necesitan recursos, muchos más, por supuesto. Y se necesita un plan específico que determine cuál es la realidad, un mapa de cuál es la realidad de nuestros alumnos, de cuál es la realidad de sus necesidades, porque difiere mucho entre unas comunidades autónomas y otras. Pasa igual que como en la atención temprana, unas comunidades, en esta, desde el primer momento puedes acceder a ella y en otras no, en el sistema de escolarización igual, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, en fin, yo creo que no tenemos que crearnos demasiados prejuicios ni estereotipos, sino trabajar lo que tenemos que trabajar. En este país, cuando el sistema educativo no era capaz de dar respuesta a nuestros hijos. Hace 60 años había quien, desde la iniciativa particular, ya trabajaba porque sabía cómo desarrollar las capacidades de ellos en todo su potencial. Entonces, eso no está ni en un lado ni en otro, sino aprovechemos la experiencia y llevemos a un entorno lo más amplio posible para que, efectivamente, los padres, tú decías, la zona rural, efectivamente, las zonas rurales, yo les conozco perfectamente, tienen mucho más limitaciones. Nosotros somos afortunados, vivimos en una ciudad grande con una oferta amplísima, pero es que ese es un derecho y como tal derecho es un objetivo y los que tenemos responsabilidades tenemos que cumplirlo haciéndolo efectivo, sí, con recursos, con recursos, esa es la realidad. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que un par de preguntillas, más o menos, si nos puede dar tiempo, ¿alguien más quiere levantarla por allí? No sé, no, es que desde aquí la luz no me deja ver muy bien. Sí, por aquí hay manos, efectivamente. Hola, mira, nosotros venimos, somos un grupo de madres y abuela, venimos de Lerida, estamos en una zona de baja densidad poblacional, pero tenemos la suerte que estamos en un centro ocupacional, nuestros hijos y la nieta, que están 60 personas, estamos bastante bien. Yo, la verdad, cuando estabais explicando todas vuestras situaciones, creo que a ninguno de nosotros no nos ha sorprendido, porque todos, más o menos, hemos pasado lo mismo. En mi caso, tengo un hijo de 33 años, por tanto, ya lo que os digo, yo he pasado el desconocimiento, está mucho mejor ahora de lo que estaba cuando mi hijo tenía dos, tres años, que veíamos que tenía la discapacidad y no nos sabían decir qué hacer, cómo hacer y todo esto. Y la verdad es que, de alguna manera, yo me he sentido, yo he sido concejal también de un ayuntamiento, por tanto, también conozco el mundo de la política y yo intenté, cuando estaba en la política, ayudar a un colectivo de la zona de, vivía en Tarragona en aquel momento, de Tarragona, para que tuvieran una serie de actividades inclusivas en el municipio. Ahora, nuestros hijos, yo me tuve que trasladar, me volví a mi pueblo, a Lérida, para que mi hijo tuviera un centro con un poco de calidad. Estoy de acuerdo en lo que has dicho tú, perdona, Sandra, 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 sí, que creo que lo has dicho tú, que un centro puede ser inclusivo o exclusivo en función de cómo actúe. Nosotros tenemos el centro, bueno, la Asociación Alba, que, a pesar de ser de educación especial, está muy arreglado, arreglado, adaptado, perdona, al municipio y realmente cualquier actividad que se hace con asociaciones y tal, siempre nuestros hijos están allí metidos, o sea, hacen una carrera, pues ahora para el tema de la lucha contra el cáncer, todas estas actividades ellos están, por tanto, están bastante, perdona la expresión que no me gusta, pero bastante normalizados, están bastante inclu... ay, perdona, integrados en el municipio. Lo que pasa que veo que, y aquí es donde yo os voy a... me sorprende, es que todos tenemos, todos tenéis muy claros, claro, todo lo que se tiene que hacer en educación, sí que estáis muy convencidos de que se necesitan recursos, pero por qué no se hace nada para que realmente haya recursos. es que me sorprende, me sorprende porque creo que somos un colectivo muy importante, somos familias, hay muchas familias, realmente, por ejemplo, ayer se reconoció un derecho que, por ejemplo, yo con mi hijo no lo tuve el problema, mi hijo se incapacitó, yo pedí que mi hijo pudiera votar, mi hijo nunca ha dejado de votar y, por ejemplo, yo lo que me te dijeron a ti, que no sé, a quién se lo dijeron, que no podía votar, yo fui y dije yo quiero que mi hijo pueda votar, el juez se lo reconoció y nunca, 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 nunca ha dejado de votar. Ya no sé dónde estaba, perdona. Eso, lo de los recursos, pienso que es muy importante. Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, ayer estaban diciendo que había un colectivo de 100.000 personas que podrían votar a partir de ahora, por tanto, son 100.000 personas más un montón de personas que están alrededor, que somos las familias y los recursos no hacen nada a los partidos políticos para que estén. Entonces, simplemente, pienso que valdría la pena y es una reflexión que os hago porque sí que podemos entenderos como personas, porque todos hemos pasado más o menos por lo mismo, pero lo que está claro es que como recursos tendríais que hacer más desde vuestros partidos, desde vuestros propios partidos. Muchas gracias. Gracias. Hombre, nada, 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 no asomo. Lo digo, Ciudadanos no ha tenido responsabilidades de gobierno, tampoco podemos, Sandra sí, por su partido tiene. Soy yo la de, yo entorno el mea culpa. No, no lo digo como mea culpa, lo digo por la experiencia que trae eso. Hombre, nada, nada, no, no, es un tema de recursos, pero yo también quería insistir, yo creo que, en eso estamos y yo creo que estamos todos de acuerdo, también es un tema de apostar por la transformación del modelo. No, pero, o sea, o realmente apostamos por si una cosa, pero esto pasa en educación, lo ha dicho antes Villanda, lo ha dicho Sandra, pasa en educación, pero puede pasar en sanidad, en servicios sociales, o sea, si eso responde, tú estabas planteando el tema de la proximidad, bueno, cada partido hemos hecho y yo creo que hay que poner el acento en que la educación, la sanidad, los servicios sociales para las personas con discapacidad deberíamos garantizar o trabajar todos para que la equidad fuera una realidad y que no hubiera estas diferencias interterritoriales, lo ha dicho Sandra, que es que las hay, o sea, yo me acuerdo algunos años, muy rápido, porque creo que algunos, había gente que iba de Valencia a hacerse de Valencia que es un poco el foco de una corrupción muy potente en un momento determinado y se volvían a hacer el examen para la discapacidad y resulta que se iban a Cataluña y, perdonadme la expresión, pero yo recibí llamadas y estaba entonces en una fundación de temas de autismo de gente que dice mira Tomás, antes tenía reconocida la dependencia, llego a Cataluña y me he curado. O sea, o al revés, o te ibas a una zona rural y no era un año de espera. En atención temprana es muy importante, lo ha dicho Sandra, lo ha dicho Virianda, la toma de decisiones, con el autismo pasa exactamente lo mismo, lo ha hecho muy bien Virianda, no sabes qué va a pasar mañana, todo el mundo te está contando cosas, esto me ha pasado, entonces la toma de decisiones no puede ser, espérate cuatro años, que ya estamos, los chavales crecen y los problemas también. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, insisto, tienes toda la razón, hay que optimizar los recursos, pero también hay que modelizar, es decir, qué es lo que queremos al final del camino. ¿Dónde se ponen los recursos? Para eso hay que tener un modelo y hay que ponerse de acuerdo. Y entonces ese modelo, igual que hemos hecho con el voto para las personas con discapacidad, que hay que cambiar la LOREG en dos puntos, hay que cambiar el código penal para otros temas en tres puntos, hay que cambiar, porque eso nos lo está pidiendo la convención, pues habrá que pensar en los servicios sociosanitarios, una visión sociosanitaria para las personas con discapacidad y en una visión educativa para las personas más con discapacidad. Y aquí no habrá ni ganadores ni perdedores, aquí los que ganan al final son los ciudadanos, los niños del mañana, el futuro de este país, que son niños que me da igual que tengan o no tengan discapacidad. Y en eso tenemos que poner el esfuerzo. Es verdad que muchas veces generamos, yo digo también con mea culpa, debates que son puro humo, que lo que perseguimos es que esto funcione y habrá que plantearse, vamos a ver, no hay que poner de ejemplo tampoco e irse muy lejos, o sea, es que Portugal tiene una ley de inclusiva que ahora están poniendo en cuestión en algunos temas, o sea, no nos vamos ni a Canadá ni a Estados Unidos ni a otros países que a mí me parecen modelos en esto o los servicios sociales de Noruega que están mucho más lejos o Suecia, no, pensemos en qué podemos hacer, qué queremos hacer y un poco lo que hemos dicho también como padres, yo creo que la responsabilidad que tenemos aquí las dos madres y el papá que estamos y vosotros también en el caso político como cuando tú estabas de concejal es meter en la agenda política los temas de discapacidad. Absolutamente. O sea, yo sí estoy muy motivado en mi vida política, yo creo que ellas dos también para cuando surge una PNL en el Congreso va ella y veían en Alcalá de Henares y diría vamos a meter este matiz porque a mí me gustaría hablar de atención temprana o cuando viene una moción de estos temas pues bueno, independientemente que nos dediquemos o ella esté en educación yo estoy en discapacidad pero yo creo que lo importante es meterlo y en la agenda sí hemos conseguido cosas últimamente. Lo de ayer es un punto pero yo creo que desde que no hay unas mayorías estables y hay dos actores más que son el partido este y ciudadanos estamos consiguiendo más cosas. Se enriquece. Muchas gracias. Lamentablemente hemos llegado un poco al final. Está claro que en el ámbito de la discapacidad nos queda mucho camino por recorrer pero lo que es evidente es que desde nuestra posición plena inclusión estamos dispuestos a recorrerlo con la complicidad de quienes efectivamente tenéis la posibilidad de tomar decisiones en estos estamentos como puedan ser el Parlamento el Senado el Congreso etcétera yo os agradezco enormemente que hayáis sido capaces aunque en algún momento inevitablemente ha tenido que salir a relucir la política pero que hayáis sido capaces de extraeros en la medida de lo posible de esa condición vuestra de políticos y nos hayáis hablado desde la posición de padre. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias. Aplausos